Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo reportaje en el que vamos a conocer nada menos que la vida, obra y milagros, es decir, la historia y la evolución de un querido personaje como es el Joker. A raíz del éxito que ha cosechado esta película magistralmente protagonizada por Joaquin Phoenix, una película en la que por fin es protagonista el Joker, ese archienemigo de Batman que también nos cae a todos. Hemos decidido hacer este pequeño reportaje para contaros un poco su historia y algunos datos curiosos que probablemente no sepáis. Vamos a ver también su evolución porque es un personaje que junto a Batman, el protagonista de la serie, ha cambiado muchísimo a lo largo de los años y se ha ido transformando en un personaje cada vez más oscuro y más torturado, transformación paralela a la que ha sufrido el propio Batman que también se nos presenta de esta misma forma. Y es que al principio al Joker se le presentaba como un personaje un tanto ridículo, más como un bromista pesado que como un asesino en masa, como un asesino en potencia, como se le presenta en las últimas películas y cómics, característica que es común a muchos de los adversarios de Batman que se utilizaba para contrarrestar un poco la seriedad del personaje, con estos personajes como el pingüino o enigma que rozaban un poco lo ridículo o lo grotesco. El Joker es un personaje veterano de los cómics, apareció por primera vez en el año 1940 en el número uno de Batman y fue creado por los artistas Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson, quienes no se ponen muy de acuerdo sobre la autoría del mismo. Lo que parece estar claro y desde luego las fotos no dejan lugar a dudas es que está basado en la actuación del actor alemán Konrad Bade, en la adaptación del drama de Victor Hugo de 1928 The Man Who Laughs, en la que interpretaba el papel de Winnie Plain. El personaje fue concebido en principio para morir en ese mismo número, pero debido a su éxito y a la gran popularidad que alcanzó, fue resucitado para convertirse en el archienemigo de Batman, cosa que por cierto ha ocurrido varias veces ya que el Joker ha muerto en repetidas ocasiones para ser siempre resucitado por su gran popularidad y por la gran acogida que tiene en el público. En el mundo del cine fue interpretado por primera vez por el actor César Romero en 1966 y como curiosidad tenemos que decir que el actor se negó a afeitarse su mítico bigote y se lo tuvieron que maquillar con esa pintura blanca tan característica del Joker. El siguiente actor que lo interpretó fue Jack Nicholson en una película de Tim Burton de 1989, película mítica, ya que era la primera la que dio el pistoletazo de salida para las películas de superhéroes de gran presupuesto. Fue una película que incluso antes de su estreno ya trajo mucho a las masas, incluso se llegaban a hacer colas de tres días para comprar las entradas, convirtiéndose por supuesto en un enorme éxito de taquilla de inmediato y dejando a los fans encantados con el papel de Nicholson. Entre tanto, el Joker ha salido también en innumerables series animadas, pero nos vamos a quedar con el detalle de que el actor que más veces ha doblado al Joker, el que ha sido su voz durante más años, a partir de 1992, ha sido el mítico Mark Hamill, conocido como Luke Skywalker en Star Wars y que ha prestado su voz al Joker en infinidad de videojuegos y series de animación. Pero volviendo al mundo del cine, el siguiente en interpretar al Joker después de Jack Nicholson fue Heath Ledger, quien con una magistral interpretación dejó impresionado tanto a crítica como a público en El Caballero Oscuro y a quien todavía se recuerda como el que para muchos fue el mejor Joker. No podemos decir lo mismo de la interpretación de Jared Leto, que fue quien interpretó al Joker en Escuadrón Suicida, cosechando no muy buenas críticas porque al parecer había discrepancias entre el actor, la dirección y la producción, lo que llevó a un papel excesivamente sobreactuado en el que parecía que el actor no se encontraba demasiado cómodo. Afortunadamente para todos Joaquin Phoenix ha vuelto a recuperar la gloria de este personaje con una sobresaliente interpretación que además ha venido acompañada de una enorme transformación física, ya que el actor tuvo que perder más de 30 kilos para interpretar al personaje. Pero no sólo a la increíble interpretación del actor debe su éxito la película, ya que además en ella nos presentan al Joker como un personaje mucho más profundo y se aleja un poco de la tónica de las películas de superhéroes y de su carácter bastante más comercial y superficial. Pero no sólo de éxitos en el cine se nutre este personaje sino que además tiene una enorme trayectoria en el mundo del cómic y han sido muy numerosos los artistas que le han dado vida pero vamos a mencionar algunos de los más importantes. Quizá el primero es el que se titula La broma asesina de Killing Joke y que tiene al gran Alan Moore como guionista y a Brian Bolland como dibujante y John Higgins como colorista. Otra novela gráfica digna de mención es Joker de Brian Azzarello y en la que vemos el retrato del Joker a través de la visión de uno de sus sicarios recién contratados Jack Frost tras su salida del asilo Arkham. Y hablando de este asilo tenemos que mencionar la obra Asilo Arkham que aunque no está protagonizada directamente por el Joker sí juega un papel principal y es uno de sus cómics más atractivos. Y aunque son muchísimas las obras en las que el Joker es protagonista o al menos tiene un papel muy principal no podemos dejar de hablar de la muerte de la familia el cómic en el que el Joker acaba asesinando a Robin el compañero de Batman quien por cierto no estuvo nunca a la altura en cuanto a popularidad de el mítico villano y para que veáis que esto es así los creadores del cómic organizaron una votación telefónica para decidir si Robin moría o no y la mayoría de la gente votó para que así fuera. Y para despedirnos un dato muy curioso que seguro que la mayoría no conocéis y es que Frank Sinatra quería interpretar al Joker en la serie de televisión con Adam West en los años 60 pero al final César Romero le quitó el papel para que os deis cuenta de las pasiones que levanta el Joker. Y hasta aquí este vídeo reportaje espero que os haya gustado que hayáis aprendido muchas cosas que no sabíais del Joker y que os haya entretenido recordad que todavía tenéis algunos días para participar en el concurso del Joker en Instagram tenéis que participar poniendo el hashtag papermonstersjoker para participar y os podéis llevar gratis uno de los cursos de nuestra web papermonsters. Antes de olvidarme os recuerdo que visitéis la web que hay mucho material gratuito y cursos muy interesantes que os suscribáis que nos deis un like si os ha gustado el vídeo y sin nada más me despido de todos vosotros con un fortísimo abrazo hasta el próximo vídeo